Bienvenidos a una nueva emisión del programa Talento Empresario. Hoy tenemos un programa variado, vamos a estar visitando dos instituciones ya conocidas por ustedes. Una y con la que vamos a comenzar es APJAE, es la Asociación del Personal Jerárquico de la Huila Energía. Un gremio que trabaja día a día en forma transparente, constante y siempre con esfuerzo para lograr darle a sus afiliados los mejores beneficios. En esta oportunidad estuvimos visitando una nueva adquisición que es el Hotel Las Cepas, donde estuvimos hablando, intercambiando un poco palabras con dos integrantes de su comisión directiva, hablando sobre el proceso que ha sido la adquisición de este nuevo hotel y todos los beneficios que trae hacia los afiliados. En primer término, el hecho de poder ampliar la capacidad habitacional que tienen acá en Capital Federal y segundo, el aumento en cuanto a infraestructura del gremio. Porque este hotel es estratégico, está ubicado cerca de la sede central del sindicato y tiene como objetivo poder darle a los afiliados, dentro de los beneficios que estamos mencionando, la posibilidad de venir aquí a Buenos Aires, ya sea en forma de vacaciones, en forma de paseo, o también en cuanto a lo que tiene que ver con salud, para poder hacerse algún tipo de estudio médico o atenderse en todo lo que respecta a la parte de obra social. Acompáñenme, vamos a recorrer esta nueva adquisición de un gremio que sin duda es un ejemplo cuando hablamos de la defensa de los trabajadores. Nos encontramos en Hotel Las Cepas, una nueva adquisición de APJAE, la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía, hablando precisamente con la subsecretaria de Acción y Previsión Social, la señora Claudia Rigo. Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Kevin? Todo muy bien. Gracias por recibirnos. Vamos a arrancar un poco hablando sobre tu asunción. ¿Cómo estás viviendo esta quizá nueva etapa? Bueno, con muchas expectativas. Bueno, en principio déjame agradecerte por visitarnos y mostrar de alguna manera todo lo que APJAE hace desde su lugar. Pero bueno, como te decía, con muchas expectativas, con muchos proyectos. Sumarme a los proyectos que ya tiene Argentino, que es nuestro secretario de Previsión y Acción Social. Así que bueno, con todas las pilas y bueno, con esta adquisición que para nosotros, para el APJAE ha sido un anhelo ya, o sea, hecho realidad, un sueño hecho realidad de muchos años de querer, de alguna manera, ampliarnos. ¿Qué te parece si les contamos un poco a la gente acerca de qué es el Hotel Las Cepas? ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la calle México 1471. Exactamente. Bueno, el hotel es un edificio que está a cinco cuadras de nuestro sindicato. En realidad también esa fue uno de los objetivos, ¿sí? Encontrar algo que se adecuara a lo que en realidad se venía buscando. Tiene 22 habitaciones, o sea, es mucho más grande de lo que APJAE tenía. Nosotros tenemos otras propiedades también, obviamente, vacacionales. Pero bueno, el hotel, que es lo que por ahí en Capital más se usa. Te recordamos que también nosotros tenemos afiliados en toda la Argentina. Tenemos 21 seccionales distribuidas en todo el país que hacen que nuestros afiliados puedan, a partir de ahora, disfrutar de este hermoso hotel. Bien, bien. Dijimos 22 habitaciones compuestas por, con capacidad para cuántos hospedados, tipo de camas. Bueno, hay habitaciones, obviamente, se van reformando de a poco, ¿sí? Porque hace un mes que lo adquirimos. Pero bueno, hay doble twin size, o sea, para matrimonial. Y después también contamos con tres suites. ¿En total para cuánta gente está preparada el hotel? Y calcularle 22 habitaciones a razón de, nosotros siempre hacemos un promedio de dos. Más o menos para 50 afiliados. Bien. Además de lo que sería aparte de habitaciones, cuentan con espacios comunes. De hecho, estamos en este momento en una sala. Esta es una sala que creo que se van a hacer las reuniones cuando se hacen las reuniones de secretarios generales o cuando se hacen capacitaciones. Bueno, es un pequeño auditorium y, bueno, también cuenta con un espacio en común. En el patio hay un spa que hoy por hoy no está en funcionamiento, pero bueno, vamos a tratar de alguna manera de ponerlo en funcionamiento. Bien, ¿qué sería el spa? ¿Qué tiene? ¿Jacuzzi? ¿Sauna? Sí, creo que tiene sauna y baño turco. Bien, bien. ¿Y en cuanto a espacios comunes también hay una parte que es tipo restaurante? Tenemos la cocina equipada, se ha comprado freezer, heladera, bueno, todos los utensilios de cocina para que la persona que viene, ya que en los zapar teníamos un microondas y un pequeño kitchenette, bueno, acá tenemos una cocina equipada para que las personas puedan cocinar, si hay un freezer, hay heladera, siempre respetando la convivencia de los afiliados. Exactamente. Bien, es decir que está a disposición eso del afiliado para poder utilizarlo. Exactamente. Bien. Vamos a hablar un poco acerca del espacio exterior. Tienen un espacio exterior que están con proyectos de poder adecuarlo para incluso personas mayores, esto más que nada lo hablo por lo que tiene que ver con el piso, con espacios abiertos, con mesitas. Exacto. Bueno, todo lleva su tiempo. Por supuesto. No es que lo adquirimos, pero venimos... Vienen rápido. Rapidísimo. Bueno, siempre está toda la comisión directiva también afectada un poco a esto. Así que bueno, en algunos balcones se van a poner las sillitas con las mesas y en la parte del patio lo que se va a hacer, se va a sacar la piedra y se va a poner césped sintético. Bien. Se van a pintar, como verán después cuando tomen las imágenes, la enredadera. Bueno, se ha sacado una parte de la enredadera y se va a pintar todo lo que es la parte del patio. Bien, bien. Es decir que están con mucho proyecto para esta nueva adquisición y, bueno, sin duda los beneficios que como bien dijimos trae para los afiliados y la satisfacción para ustedes como miembro de la comisión directiva. Es nuestra misión, o sea, obviamente que también tenemos visiones como sindicato, pero nuestra misión es siempre tratar de darle al afiliado todo lo que podemos, ¿sí? Que realmente se sienta con ese sentido de pertenencia y parte de esta gran familia que es la APHAE. Me parece que no hay mejor forma de cerrar esta parte que con eso acabas de decir. Claudia Rigo, te agradezco tu presencia en el programa. No me voy a ir igualmente de aquí de Las Cepas, vamos a hablar con tu colega, con tu compañero de trabajo, con Argentino. Así que te agradezco tu presencia y esperemos encontrarnos próximamente y con todos los proyectos ya cumplidos. Seguramente que ya cuando vengas la próxima vez vas a encontrar muchos cambios. Todo distinto. Gracias a ustedes. Bien, gracias Claudia. Hasta la próxima. Continuamos en el Hotel Las Cepas o una nueva adquisición, como les dije, de APHAE. Y estamos en presencia del Secretario de Previsión y Acción Social, Argentino Isidro Jiménez. Argentino, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, te agradezco por recibirnos. Un participante, un colaborador de esta comisión directiva, al cual ya conocen, ya nos ha brindado el honor de poder compartir sus palabras. Argentino, vamos a hablar un poco acerca de lo que fue el proceso para adquirir este hotel. Y cuál es la satisfacción que sienten dentro de lo que es la comisión directiva. Bueno, sí, realmente te agradezco el saludo y retomamos por ahí algunos temas que son de la Secretaría y en particular este de la asociación en general. Cumpliendo un viejo anhelo, hemos adquirido estas instalaciones, siempre tratando de mejorar para darle una mejor calidad de servicio a los afiliados. Administrando de la mejor manera posible los aportes que los afiliados hacen para con la asociación. De ahí van apareciendo los recursos que nosotros circunstancialmente nos toca administrar. Como bien dije en la primera parte, hablando con Claudia, es un equipo de trabajo que no son pocos los logros que realmente obtienen y los beneficios que dan a los afiliados. Esto siempre lo buscamos remarcar en el programa, porque si no fuera por una administración austera y transparente, esto sería muy difícil. Sí, eso es así tal cual vos lo planteás. El gremio tiene un equipo de trabajo que en el caso nuestro debería ser la generalidad, pero yo soy convencido de que funciona prácticamente como una familia. Tenemos nuestras discrepancias que se trabajan, llegamos a consensos y eso hace que los resultados generen satisfacción al final del camino. Así es. De esa misma manera, en el proceso este de mejorar y de cambiar, es que nosotros vamos tratando de que la mujer, en particular, hablando de Claudia, se vaya incorporando en este tipo de tareas, porque hoy es parte muy importante de la sociedad y las decisiones de ellas y las miradas de la mujer en particular es necesaria. Exactamente. Han tomado un lugar muy importante, como bien dijiste, y eso es cierto. Tienen una forma de ver las cosas quizá a veces distinta a la del hombre y sin duda con una opinión femenina y masculina se puede lograr mucho más que quizá como se hacía la vieja usanza, ¿no? Solamente quizá con cargos ocupados por hombres, que hoy ya sería algo retrógrado. Nosotros entendemos que es importante ir incrementando la participación de la mujer en este tipo de instituciones, porque le aporta calidad a la mirada y a la gestión fundamentalmente. Argentino, ¿cómo estás viviendo vos de tu lugar, de un quizá dirigente gremial con experiencia, la asunción de nuevas figuras que quizá vienen de la inexperiencia pero traen juventud y otra quizá, como bien dijimos, forma de ver las cosas? Bueno, para mí es fundamental. Nosotros venimos junto con el grupo que tiene más experiencia bregando en cada uno de nuestros encuentros con los directivos de las distintas seccionales para que vayan incorporando a la gente joven. Los nuevos cuadros que van a dirigir el futuro. Son la gente que nos va a suceder y los que nos van a reemplazar cuando nosotros tengamos que dejar la institución. Tenemos vencimiento nosotros, tenemos fecha de vencimiento y hay que ser conscientes de que el recambio hace falta con la suficiente anticipación para prepararlos, por lo menos enseñarles el camino. Cada uno con su matiz. Y aportarles, por supuesto, la experiencia de lo que uno ya vivió para que puedan tener una vista más completa del futuro. Es fundamental. La transferencia de conocimientos es el mayor de los problemas que se dan en todas las áreas. ¿Cuál es la satisfacción interna que vos tenés, por ejemplo, al ver un logro como este? Cuando realmente, como bien dijiste, el proceso fue de mucho trabajo, de una buena administración y de repente llegar a ver esto, ¿qué es lo que te genera a vos como directivo? Realmente a mí me emociona porque ha habido años duros y después se compensaron con años de bonanza, volvieron los años complicados, estamos en una etapa que no es buena. Y sin embargo, los esfuerzos, los cuidados, la austeridad, como mencionaste hace un rato, hace a que uno pueda ir generando los recursos y poder dar estos pasos que parece que fuesen imposibles en otro momento. Y sin embargo, acá estamos. Así es. Argentina, Isidro Jiménez, te agradezco que nos hayas recibido, que nos hayas permitido ingresar aquí a esta nueva adquisición, como bien dijimos, por la cual felicitamos a la Asociación del Personal Jerárquico de la Huila Energía. Y esperemos que sea el primero que mostremos en 2019. Esperemos que sea un año lleno de logros, de proyectos cumplidos y de seguir mirando hacia adelante. Para finalizar, quería agradecer tus palabras y mencionar que las instalaciones estas también, la idea nuestra es poder utilizarlas con entidades similares y poder hacer convenios recíprocos para que podamos beneficiarnos entre todos de las instalaciones que tenemos. Excelente. Sin duda, eso es un aporte muy importante. Como bien dijiste, entre todos, colaborando en conjunto entre todos los gremios, se logran objetivos más grandes y mayor bienestar para los afiliados, que es el fin. Gracias, Argentino. Y esperemos encontrarnos a lo largo de este año varias veces. Seguramente. Gracias. Hasta la próxima. Igual.